¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal, espero que estéis muy muy bien. Y en el vídeo de hoy quiero compartir con todos vosotros algunas ideas sencillas, prácticas y económicas para cenitas locos y así para picoteos entre amigos, familia... No sé vosotras, pero a mí a veces me pilla el toro cuando viene gente a casa y no sé muy bien qué preparar. Así que en este vídeo te voy a dar algunas ideas muy muy fáciles para que puedas recrearlas tú misma. Si te apetece descubrir qué ideas son, sigue abriendo. Bueno chicos y chicas, para recrear este picoteo locos que estáis viendo aquí en la foto, como veis he hecho unas tostas variadas, una ensalada, un pulpo con una patatita cocida, unas patatas, unas aceitunitas y unos tarritos que como veis se hace con tomatito cherry. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar y lo primero que voy a estar haciendo es esta ensalada. Es una ensalada especial porque es de repollo, lo que vamos a hacer es irlo picando, dejándolo reservado en un bol y mientras lo dejamos reservado en un bol vamos a poner agua a cocer, mientras cocemos también la patata que después vamos a utilizar para el pulpo y los huevos que vamos a utilizar después para otras tostas que ya veréis qué ricas y qué sencillitas de hacer son. Y mientras se termina de cocer lo que tenemos puesto al fuego chicas, vamos a utilizar estos palitos de cangrejo de esta marca o de cualquier otra marca y los vamos a poner también en un bol y los vamos a ir troceando, los vamos a ir haciendo en trocitos muy muy pequeñitos para después poner el huevo y poner maonesa. Con esto vamos a conseguir unos canapés deliciosos, de verdad chicas, súper súper ricos y empleando como veis muy poquitas cosas, gastando muy poquito dinero que es de lo que se trata. Otra de las cosas importantes es nuestra mesa chicas, así que bueno como veis ya estoy montando la mía, así de bonita ha quedado y bueno un consejo que os quiero dar es que los platos que vayáis a utilizar sean lo más sencillo posible, a ser posible así lisos o con un estampado que sea sencillito para que vuestra comida, para lo que vayáis a mostrar en los platos sea más llamativa y que los ojos vayan solamente a lo que vamos a degustar, es algo súper súper importante. Y vamos ahora con el siguiente plato y bueno yo he utilizado estos tomatitos cherries que tanto tanto me gustan, me encantan y también mozzarella, ¿vale? Lo que vamos a hacer es poner medio tomatito cherry en estos vasitos, si tenéis este tipo de vasitos y si no los que tengáis y los vamos a ir poniendo aquí en estos tarritos y ahora vamos a coger los trocitos de mozzarella y los vamos a poner uno en cada vasito, como veis que lo hago yo. Y el toquecito final que les vamos a dar va a ser un poquito de aceite, un chorritín de aceite de oliva y les vamos a poner también un poquitín de orégano, así por encima, como veis que lo hago yo. Y vamos a seguir ahora con nuestra ensalada de repollo, una vez que lo he dejado así con el agüita calentita que previamente hemos calentado anteriormente, lo he dejado como unos 5 o 6 minutitos aproximadamente, lo he escurrido y ya lo he puesto a servir en uno de nuestros platitos, ahora le voy a poner un poquito de sal, un poquito de aceite de oliva y también un chorretón de vinagre y bueno, esta ensalada está buenísima, chicas. Vamos ahora con el siguiente plato, una vez como veis que tenemos la patatita cocida, vamos a poner el pulpito así por encima, como veis que lo estoy poniendo yo, un chorretón también de aceite de oliva, que ya sabéis que es súper bueno el aceite de oliva y vamos a poner también como toque final un poquito de este pimentón dulce, que bueno, le da un sabor riquísimo. Y ya tenemos nuestro pulpo a la gallega, fijaros qué pintaza tiene, mmm, qué rico. Y venga chicas, que ya estamos terminando nuestra cenita locos, vamos ahora con nuestras tostas, lo primero que estoy haciendo es partir el pan así en rebanadas, en forma de tosta, lo vamos a pasar un poquito por la sartén para darle un poquito así el toque tostadito y seguidamente vamos a colocar estos trocitos de tomate, los vamos a poner como base de nuestras tostas y encima vamos a añadir nuestras anchoas y nuestros boquerones. Estas tostas son súper fáciles de hacer, chicas, y seguramente que si tenéis visita, cuando tengáis visita en casa, bueno, no van a pasar desapercibidas porque es un plato súper fácil de hacer y que están buenísimas. Para las siguientes tostas, como ya sabéis, teníamos preparado antes los palitos de cangrejo que habíamos picado muy, muy picadito, le he añadido el huevo, también lo voy a dejar muy, muy picadito como estáis viendo y como toque final le voy a añadir unas cucharaditas de maonesa para hacer como una especie de pasta con el huevo, el palito de cangrejo y la maonesa y como veis es súper fácil, también muy sencillito de hacer y que el paladar después lo va a agradecer muchísimo porque es una tosta que está buenísima también. Y por último vamos a ir con la última tosta y la vamos a hacer de queso de cabra con un poquito de mermelada de frambuesa bueno, este toque, esta combinación de lo salado con lo dulce, a mí me gusta muchísimo yo lo que hice antes de poner el toque de la frambuesa fue fundirle un poquito le di un toquecito en el microondas para que se quedara así calentito y bueno, pues ya hemos terminado nuestro picoteo y ahora vamos a montar ya nuestros platitos en la mesa vamos a ir dejándolo todo aquí puesto y montado y divino y precioso y vamos a degustar esta cenita locos que ya veis que es súper fácil de hacer que no tiene mucho misterio que lo podéis recrear también vosotras mismas en casa y nada, si te ha gustado este vídeo ya sabes, no te marches sin regalarme una manita arriba un me gusta muy muy grande de esos que a mí tanto me gustan y nada, nos vemos ya en el próximo vídeo ¡Un besito! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.